¡Cuándo lo parió! ¡Ahhh! 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 ¡Colecio! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Buenos días compañeros! Bienvenidos al tercer día de esta etapa de Sardinia Aventura en 2022 Cruzando toda Sardinia de la costa oeste hasta la costa este aquí pasando por un campo de alcachofas las alcachofas buenas pero las alcachofas de Sardinia aquí llevan espinas y un gusto increíble ¡Ay, espinas! ¡Colecio! ¡Colecio! ¡Uh, qué buena subidita! Mira, subiendo en cuarta Claro que tengo los siete más a la corona pues al final me ayuda un poco con el poder mantener una marcha más larga que me da un poco más de tracción quiero tener el par motor optimal para que no cale la moto ¡Estoy bien! Aquí ya vemos sorpresa ¡Ahhh! Vienen sorpresa, yo ya lo sé, lo conozco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dejar ir la moto, inercia, escalones ¡Uh! ¡Está con la hostia! ¡Joder, tío! ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver, la hostia, tío! ¡Parece que hay a crucis! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Para luego subir lo más rato posible y evitar problemas. Para apagar la cámara, mira donde me he metido. Hostia, esta tío. Qué complicado, sí. Encima no hay tracción. Yes. Estamos en uno de los puntos más altos de Cerdeña. Actualmente nos encontramos a 1.200 metros. Monte Perdedu. ¿Qué es eso? Vale, no, si son los colores. Vaya azulida que viene. Después de comer esto. A ver aquí. La madre lo parió. Vaya escalones. Joder. El confín, pienso, la línea de confín entre Enduro y Adventure. Esto de hecho es una corta fuego. Lo pariós. Tanto. Vaya escalones. No, no. Vaya calme. Vaya calme, no. Ok, nos hemos perdido porque habían cerrado el tráfico y la hemos liada. Estamos en centro de habitación y aquí tío... Ok, aquí Imortal, chivostra Que vaya Track también, este Uy, 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 uy Entre ramas, croncos, piedras Joder Voy a abrir para ver más Vale, welcome to the curva And you find the vaca Hola, que vamos hacia el eólico No sé si podéis mirarlo al final Mira que bonito Es que no hay palabras No sé si podéis mirarlo al final 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 No sé si os 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 podéis mirarlo al final Gracias.